Hay que decir que la noche no ha sido desde luego nada fácil, nada fácil para nadie, para ningún madridista, ni para Carlo Ancelotti, ni para los jugadores seguramente, ni para Frentino Pérez, ni la directiva, ni absolutamente nadie. Pero el problema de esta derrota no es la derrota en sí. Evidentemente a lo largo de una temporada tú esperas que antes o después caiga un mal partido, caiga una mala actuación y caigan por supuesto no una, sino seguramente hasta un par de ellas o tres. Evidentemente nadie es infalible. Pero el problema es que esta noche a la que yo he denominado de los cuchillos largos viene precisamente por el hecho de que ha sido una noche tensa teniendo en cuenta que la derrota no tendría mayor trascendencia si Ancelotti, como decía Rodra, no hubiera llevado a cabo o no hubiera hecho una declaración de intenciones en la alineación. Esa alineación que surgía de repente, que absolutamente nadie esperaba de esa manera, bueno, pues resultó que contemplaba cinco hombres en el centro del campo, dos de ellos Toni Kroos y Luka Modric, que era una de las premisas rotas sobre la que Florentino ya había advertido a Ancelotti en unas cuantas ocasiones. El problema es que al igual que con Mbappé y José Lu, terminas perjudicando, sin decir nada, terminas perjudicando, terminas despreciando, terminas menospreciando, mejor dicho, a un delantero, por ejemplo en este caso José Lu, que es un magnífico delantero. Pues bien, en este caso terminas indirectamente menospreciando a dos baluartes del Real Madrid como son Kroos y Modric. Pero claro, es que si la directiva pone esa premisa, pone esa condición de que Ancelotti, incluso en los partidos grandes, no rompa esa máxima y se los entregue ya de una vez a la gente joven, porque tiene que tomar la alternativa, y tú llegas y en el primer partido que te puede presentar dificultades, te pones a alinear a Kroos y a Modric, lo primero que haces más. Tres tipos todavía para que les asistan, para que el centro del campo esté bajo control absolutamente, en una suerte de reacción. No voy a decir un tanto cobarde o miedica, pero sí sorprendente, porque no se espera que el Real Madrid juegue con un solo delantero, que encima es Rodrigo, que encima ha marcado solamente un gol en los últimos partidos. Pues claro, esto llama mucho la atención en la directiva y no me extrañaría nada que le hubieran tomado la matrícula o que a partir de ahora lo fueran a tener bastante más en cuenta todas las alineaciones que Carlo Ancelotti lleva a cabo. Es duro, es duro, yo lo entiendo. La intención de Carlo Ancelotti siempre es la de que el Real Madrid controle y se lleve el partido, pero a veces esa falta de bravura, esa falta de valentía, es la que nos condena. Y ayer, cuando tienes cinco tíos en el centro del campo y en 20 minutos te han cascado ya dos goles y vas abajo en el marcador, el problema de esa estrategia, de ese dibujo, es que te condena porque solamente tienes un delantero cuando lo que necesitas son goles. Solamente tienes un delantero. Sí, Bellingham puede jugar al ataque, pero no es Dios. Es que es un centrocampista, es que ni siquiera vino para ser el 9 demasiado que ha marcado ya los goles que ha marcado. Pero claro, esto al final se ha convertido o de alguna manera yo creo que voluntariamente ha sido en que Ancelotti le ha ofrecido la matrícula directamente a la directiva. No es que la directiva le haya tomado la matrícula a Ancelotti, es que se la ha dado él directamente. Porque de esta manera lo único que estás mostrando es que a pesar de todas las reuniones mantenidas, a pesar de todos los refuerzos que han llevado para satisfacer o para reforzar al equipo, que luego ese es otro tema, por supuesto que ese luego es otro tema, otro melón que algún día habrá que abrir al respecto del papel de la directiva en fichajes de delanteros, defensas, etc. Pero sí que es cierto que a partir, o por lo menos en la línea del centro del campo, no te puedes quejar porque tienes puro músculo. Y en este sentido el sobrevalorar tanto el centro del campo como para poner a lo que tienes de joven más lo que tienes de antaño, pues no sé hasta qué punto es un invento que habrá gustado mucho a la directiva. Noche de tus cuchillos largos puede tener de alguna manera o de alguna manera insinuar que la noche ha sido larga, que ha habido llamadas, que ha habido toques, que ha habido todo este tipo de cosas. A mí, por ejemplo, me ha llamado mucho la atención que José Félix Díaz saliera a ratificar, entre comillas, a Ancelotti. Es decir, que la directiva tiene plena confianza en el entrenador, que yo creo que sí, yo creo que una derrota no va a amedrar la confianza que la directiva puede tener en el italiano, pero, como digo, para mí le deja tocado. Le deja tocado precisamente por eso, porque al final no era lo que habían acordado. Ha sido romper un acuerdo, ha sido romper la palabra dada de que efectivamente este año, sí, los jóvenes iban a tenerse protagonismo, se iba a alinear a los que mejor estuvieran. Que en el partido de ayer yo creo que hacía falta algo más. Es decir, no se puede hacer una lectura del partido de ayer impulsiva, sentimental, de venga, vamos a meter músculo, ¿no? Porque el Atlético de Madrid precisamente es un equipo físico, intenso. Y hacía falta ideas. Ideas y control de balón. Gente con criterio. Por eso para mí, bueno, pues te puede no gustar, pero que esté en Kroos y Modric tenía un cierto punto, un cierto sentido. Quizá no los dos juntos, pero sí alguno de ellos, es porque son gente que sabe que tiene mucha experiencia, tiene muchas horas de vuelo y saben cómo manejar los tiempos y cómo manejar el partido. ¿Entendéis? Entonces, cuando esto, cuando de repente, por primera vez en la temporada, ves alineados a los dos en un partido, como digo, en el que el Madrid debería sacar absolutamente todas sus armas, claro, que luego lo piensas y dices, mami, así es que en ataque, claro, tampoco puede sacar... Sí, podemos abrir otro melón. ¿Por qué no pusimos a Brahim, Rodrigo por la izquierda y José Lu en el medio? Y pones un 4-3-3 de toda la vida y tienes un equipo realmente agresivo. Es que fijaos que del top 5, ¿vale? De los cinco primeros de la liga, el Madrid es de los que menos marca y es de los que más encaja. Y yo creo que esos son los dos síntomas claros que nos llevan a concluir que el Madrid necesita ataque y necesita muchísima mayor concentración defensiva. Lo que está exhibiendo la defensa esta temporada es un auténtico espectáculo dantesco. Dantesco. Entonces, claro, el centro del campo te puede funcionar, pero si ya ni te funciona, pues pásalo de ayer. No tienes defensa, no tienes ataque o no suficiente y tienes un centro del campo donde, bueno, has planteado un rombo bestial que para mí está siendo sobrevalorado. O sea, vosotros pensad en la naturaleza de las victorias que estamos teniendo. Pensad en la naturaleza de las victorias. O sea, son victorias que sí, que avalen, que cuentan, que yo me alegro mucho por ellas, pero nos tienen que servir para analizar el siguiente partido, para analizarlo y no cometer errores. Y sin embargo parece que es que no sirven para nada. Es como, hemos ganado, ya está, listo. Hombre, sí, pero vamos a tener cuidado porque nos pueden costar errores en los siguientes partidos o nos pueden costar puntos. Y efectivamente, una vez que no ha estado Bellingham, para salvarnos, se acabó. Ya no había nadie más. Entonces, y aparte de que el golpe psicológico de llevar 2-0 en 20 minutos es muy duro. Es complicado levantar un 2-0 de esa manera. Sobre todo, como digo, cuando ves que la defensa hace aguas por todas partes y que en ataque no tienes la pólvora que necesitas. Entonces, ¿de qué te vale tener un grandísimo centro del campo? Con gente que controla el balón, como Kroos, como Modric, con, ¿me entendéis? Bellingham, Valverde pueden estar ahí, pero claro, en cuanto no tienen el tono, automáticamente se diluye todo. Y ese es el gran problema. Entonces, vamos a tener que tener mucho cuidado. Yo creo que la noche de ayer debería servir para cuidarnos muy mucho de cara a los siguientes partidos. Espero, de verdad, y deseo que finalmente todo esto se reconduzca, que solo haya sido un accidente. Yo espero que solo haya sido un accidente. Tenemos que, no digo tenemos que relativizar esta derrota, ¿por qué no? Porque efectivamente hay que darle la importancia que tiene. No podemos mirar para otro lado. No podemos esconder. No podemos hacerlo de ninguna otra manera, ¿vale? No podemos. Pero sí que es verdad que tenemos que intentar ver que la temporada es muy larga. Es una derrota, es la primera de la temporada, dolorosa, ha sido frente al Atlético, también una actuación arbitral de la que luego hablaremos. Pero claro, hay que hacer un poco de autocrítica, si no, no vamos a aprender nunca, si no, no vamos a mejorar nunca. Pero bueno, si es que mejorar yo creo que lo que le hace falta al Madrid es un líder en la defensa, un líder tipo Sergio Ramos, que como digo, tendría sus apagones técnicos, o perdón, tácticos, como queráis, pero era un líder, era una autoridad, se acabó la defensa y no sufrías tanto. Pero es que esta defensa no tiene líder. No tiene líder, tiene grandes piezas, pero no tiene líder. Y es lo que yo he hecho de menos. Y luego un ataque que necesita, pues eso, un killer Mbappé, un Elen Haaland, lo que sea, pero algo. Aparte de que incluso si tienes ahora a José Luz deberías contar. Yo para mí José Luz tiene que ser titularísimo. Incluso cuando vuelva a Vinicius el Madrid tiene que recuperar el 4-3-3 con Vinicius y Brahim por las bandas y José Luz en medio. Creo que es por méritos, o mejor dicho, por deméritos de los que están, por lo que se debería modificar. ¿Que se vaya a hacer o no? No lo sé. Ahí ya no puedo responder. Pero desde luego creo que es lo que se debería hacer. Es mi opinión. Ya digo que podemos tener mil lecturas del partido, pero creo que es ahí donde deberíamos hacer más hincapié. Veremos a ver si efectivamente esto termina así o por el contrario. Bueno, pues al final no pasa nada y la semana que viene o el miércoles tenemos otro 4-5-1 por ahí. No lo sé, no lo sé qué va a pasar, pero desde luego creo que hay que ser un poco más autocríticos precisamente para mejorar. Luego ya podemos hablar del árbitro o lo que sea, pero tenemos que mirarnos nosotros primero antes de empezar a escupir hacia afuera. Es mi opinión, ya digo. Uno de los tuits que más sorprendieron justo después del partido fue el de un madridista que colabora en el chiringuito y que no sé hasta qué punto quiso dejar información u opinión en un tuit muy corto, pero que sintetizaba de la mejor manera no sé si su información o sus sentimientos. Juanma Rodríguez decía ¿Sabéis que Ancelotti no termina, verdad? O sea, como que no acaba la temporada. Como que efectivamente vamos a ver movimiento de banquillos. Bueno, no lo sé. Ya digo que lo dejo ahí en el aire. No sé si Juanma Rodríguez tiene información al respecto. Ya digo que también me sorprendió mucho, mucho, que José Félix Díaz saliera a ratificar a Carlo Ancelotti porque creo que a estas alturas de la temporada y con una sola derrota no procede, honestamente. Pero sí que es cierto que, cuidado, que este tipo de cosas ya no es por la derrota en sí, sino contra quién y de la forma que se ha perdido. Creo que es ahí donde viene un poco el problema. Pero que Juanma Rodríguez dejara esto en un tuit ha llamado mucho la atención del madridismo. La gente se ha vuelto un poco loca. Como diciendo Oye, pero es que van a echar a Ancelotti. Es que le van a quitar no sé cómo el turrón. Yo diría que no. Viendo el Madrid cómo funciona en las últimas temporadas sin sobresaltos, sin decisiones bruscas, honestamente creo que no. Honestamente yo creo que Ancelotti casi diría que pase lo que pase. Bueno, a Navidades llega seguro, seguro, sin dudarlo. Otra cosa es que ya, si es que le queda este año de contrato. Entonces, ¿qué sentido tiene Charle? Yo creo que... ¿Y quién va a querer coger el equipo? Hombre, es un gran equipo, pero ¿quién va a coger el equipo a la mitad de temporada? ¿Sabes Alonso? Ni de coña que está haciendo una temporada bestial con el Bayern de Múnich. Yo personalmente no termino de verlo. No termino de verlo. Entonces, en ese sentido, no sé si Juanma, como digo, tiene información. Yo creo que fue más opinión que información. Pero cuidado, que a lo mejor nos llevamos una sorpresa. Porque efectivamente, como digo, la forma en la que se perdió ayer creo que le ha dejado muy tocado, sobre todo de cara a la directiva. Si hay algo que de verdad honra a Carlo Ancelotti es su honestidad, su galantería y su caballerosidad. El tipo no quiso escurrir el bulto. Pero el tipo dio la cara y el tipo asumió lo que prácticamente todo el mundo estaba diciendo. Es todo culpa mía. Yo lo comenté en uno de los vídeos, analizando el partido más detenidamente, posteriores, en los que creí entender que la interpretación, la lectura que había hecho del juego, o del partido, mejor dicho, previa para hacer su once inicial no era la correcta, no era la adecuada y para mí la única responsabilidad estaba en él. De hecho, o buena prueba de ello, es precisamente la multitud de cambios que se vieron entre el descanso y los primeros minutos de la segunda parte. Cuatro o cinco cambios, no recuerdo exactamente, que trastocaban o que cambiaban, venían prácticamente a cambiarlo todo. Nacho, Chua Meni, José Lu, Rodrigo fuera, Modric fuera. O sea, creo que eso ya daba una buena muestra o era un buen síntoma de lo que se venía. Y claro, Carlo Ancelotti no tenía, le preguntaba a Mario Cortegana concretamente y decía, aparte, era una pregunta al respecto precisamente de las desconcentraciones defensivas. Y decía Mario Cortegana, claro, es que esto se ha hablado de quién cree que es más culpa, del míster o de los jugadores. Y él decía, no, no, del míster. Del míster, es mía, todo es culpa mía. O sea, más claro agua. Por lo menos eso sí, León Rancherote, que él no va a escurrir el bulto, no va a mirar para otro lado. Sí tiene que dar un palo, alguien lo da, como hizo con Militao el año pasado, con Militao. Pero cuando está claro que ha sido una lectura errónea a nivel táctico, pues está claro que él tiene que asumir la responsabilidad y creo que eso le honra porque le honra ahora siempre. Pero claro, el Madrid no vale solamente los buenos gestos. No valen solamente los buenos gestos. Hay que ser consecuente y Ancelotti en este sentido sabe que ha roto una premisa, algo que le prometió a Florentino y seguramente eso es lo que más probablemente le haya mosqueado al presidente del Real Madrid. No sé qué consecuencias tendrá, pero esto luego para mí queda muy, muy tocado. Y sí, muy probablemente Ancelotti no va a pasar por alto tampoco. Igual que podemos decir que la directiva, que Florentino le han tomado la matrícula, Ancelotti yo creo que ya tiene que haber tomado la matrícula a varios de los suyos porque cuando tú adviertes y adviertes y adviertes pero se siguen cometiendo los mismos errores, yo honestamente creo que es cuando el entrenador tiene que estar ahí para eso, para gestionar al equipo. Esa gestión del equipo tiene que venir a compañía de decisiones que en muchos casos van a ser amargas porque seguramente a todo el mundo le van a doler. Pero que se vienen banquillazos, ya os lo digo yo, el primero ocurrió ayer en el Metropolitano con Modric. Claro que uno se podría preguntar, bueno, entonces ¿para qué le pone directamente? Si le quita los 45 minutos ¿para qué le pone directamente? Es que no le ponga. Entonces Modric fue el primero, pero es que se vienen más. Fran García creo que va a volver a pasar por el banquillo para reflexionar sobre determinadas cosas que no se pueden hacer en el Real Madrid, pero no seamos injustos. Es que para mí Alaba debería comerse otro banquillazo. Y ya digo, que no es por inquina hacia el jugador. O sea, a mí Alaba me parece un jugador fantástico, sensacional, pero a veces me parece un poco cabra loca. Cuando la mayor serenidad y seriedad la tienes que tener en la defensa, porque teniendo a Rüdiger de compañero que acaba de llegar creo que Alaba que ya lleva un tiempo con nosotros, sí que podría dar ese paso al frente como autoridad de la defensa para coordinar a los suyos, coordinar la línea defensiva. ¿Me entendéis? Y sin embargo no lo veo. Lo veo muy cabra loca, lo veo muy volcado al ataque y abandonando la posición y es que ayer los remates de cabeza es que le dejan muy retratado. ¿Me entendéis? A él y a Fran García y a... ¿Entendéis lo que os quiero decir? Ahí está el problema. Pero ya no es solo Alaba y Rodrigo tiene que pasar por el banquillo también. El muchacho es un espectáculo, es un tío con... a nivel técnico espectacular, pero tiene que pasar por el banquillo. A veces esto es lo que hace mejorar la competitividad. Entonces se vienen banquillazos y seguramente el centro del campo no lo sé. No sé, no sé, porque el centro del campo es más una cuestión de la cantidad de gente que hay que de que lo hagan mal. Al final el centro del campo, bueno, pues Valverde puede tener una noche mejor o peor, pero sabes que te va a entregar en una noche cuando las cosas van bien. Chuameni tiene que estar ahí, Camavinga tiene que estar ahí. Por ejemplo, Camavinga es un banquillazo que no puedo entender porque al final nunca termina los partidos. No lo puedo entender. Rodrigo, creo que debería pasar por el banquillo, por ejemplo, antes que Camavinga. Pero, en fin, que ya veréis cómo se vienen banquillazos. Ya lo veréis. De todo esto, nos vamos al otro lado de los Pirineos y analizamos una victoria del PSG 4-0 sobre el Olympique de Marsella. Os comenté que tenían un duro escollo precisamente por todo lo que se jugaban, precisamente porque iban por debajo del Olympique de Marsella, precisamente porque el PSG estaba quinto en la clasificación y no podía perder comba, ¿verdad? Pues bien, ayer el PSG barrió literalmente al Olympique de Marsella, pero sin Mbappé. Es decir, este PSG no necesita tanto Mbappé, no es tanto Mbappé dependiente como lo que muchos pueden pensar. Y además os digo una cosa, este PSG está montando desde luego efectivamente tal y como comentaron un proyecto que parece interesante. Con Salo Ramos, Dembélé, hicieron, desde luego tuvieron papel protagonista. Amén del golazo espectacular de Raf Hakimi del que quiero ahora sobre el que quiero tener unas palabras. El PSG está demostrando porque el Mbappé, para el que no lo sepa, se lesiona en el minuto 30 del tobillo otra vez. Cuidado que salta las alarmas. Pero es que sin Mbappé el PSG es todavía capaz de seguir tirando. Y ahí ya es donde se marca la diferencia con respecto al año pasado. Un grupo más conjuntado, un equipo más pertrechado, mejor coordinado y que se entiende aparentemente bastante mejor. Que quizá a lo mejor no hay que sacar conclusiones precipitadas tampoco porque por ejemplo en los partidos en los que se ha dejado puntos en las primeras jornadas lleva dos empates y una derrota pues no se ha visto precisamente ese equipo que se espera ver. Pero desde luego creo que ayer frente al Olympique de Marsella dejan claro que ahí están. E incluso sin Guylian Mbappé que es su estrella. Entonces, cuidado porque a mí las sensaciones que me dejó este partido por lo que he podido ver en los highlights no, evidentemente no vi el partido lo que he podido leer las crónicas de Andrés Sonrubia pues creo que hay que estar muy al oro de este Paris Saint Germain ¿vale? Incluso sin Mbappé porque desde luego demostraron que no lo necesitan. 4-0 al Olympique de Marsella es un muy buen resultado un equipo que caminaba tercero con Mariano García Toral que además no había conocido la derrota y sin embargo ayer la conoció. Así que cuidadito con el PSG. Y luego me saldo al tema Mbappé porque el jugador se lesionó en el minuto 30 y esto lógicamente es motivo de alarma. Alarma porque es una lesión de tobillo. El jugador intentó continuar hay que decirlo pero parece que no sé supongo que por precaución se prefirió que no siguiera que no siguiera que no estuviera en el equipo. Entonces claro cada vez que hay una lesión de Mbappé saltan las alarmas ¿por qué? Porque al final es el líder del equipo es el líder del equipo es el jugador más importante pero desde luego también hay que reconocer que se está construyendo o se ha construido de hecho o se está intentando construir un equipo que también pueda tirar sin Mbappé. Porque la Mbappé dependencia que podrían tener los jugadores o el equipo entero o la institución entera del Paris Saint Germain no era sana y sin embargo creo que efectivamente ahora están pertrechando como digo un grupo de jugadores que son suficientes o lo suficientemente buenos o lo suficientemente bien coordinados como para sacar partidos como el de ayer adelante. El partido de ayer aunque no lo creáis a pesar del resultado era un partido complejo sobre todo porque se venía después de una semana quitando el partido de Champions 2-0 frente al Dortmund se venía pues con dudas con dudas ¿me entendéis? Entonces si encima en el minuto 30 te quitas a Mbappé o no puedes contar con Mbappé y tienes otro problema gordo ¿me entendéis? Pero no efectivamente el PSG fue capaz de solventar fue capaz de hacerlo bien y fue capaz de sacarlo adelante y bueno pues en este sentido hay que reconocer por un lado el empeño de Mbappé sobre Alkelaifi en que se quitara a determinados jugadores para atraer a otros y por otro lado bueno pues la capacidad de Alkelaifi de escuchar y de intentar traer efectivamente a jugadores del perfil de Gonzalo Ramos que me parece que fue uno de los que marcó si no recuerdo mal a pase de Dembélé y bueno pues por supuesto Dembélé y a Rafa Hakimi que está espectacular como comentaba Andrés Sonrubia lo que está sacando el Luis Enrique en el 4-0 al Olympique de Marsella es un muy buen resultado un equipo que caminaba tercero con Mariano García Toral que además no había conocido la derrota y sin embargo ayer la conoció así que cuidadito con el PSG y luego me saldo al tema de Mbappé porque el jugador se lesionó en el minuto 30 y esto lógicamente es motivo de alarma alarma porque es una lesión de tobillo el jugador intentó continuar hay que decirlo pero parece que no sé supongo que por precaución se prefirió que no siguiera que no siguiera que no estuviera en el equipo entonces claro cada vez que hay una lesión de Mbappé saltan las alarmas ¿por qué? porque al final es el líder del equipo es el líder del equipo es el jugador más importante pero desde luego también hay que reconocer que se está construyendo o se ha construido de hecho o se está intentando construir un equipo que también pueda tirar sin Mbappé porque la Mbappé dependencia que podrían tener los jugadores o el equipo entero o la institución entera del PSG no era sana y sin embargo creo que efectivamente ahora están pertrechando como digo un grupo de jugadores que son suficientes o lo suficientemente buenos o lo suficientemente bien coordinados como para sacar partidos como el de ayer adelante el partido de ayer aunque no lo creáis a pesar del resultado en un partido complejo sobre todo porque se venía después de una semana quitando el partido de Champions 2-0 frente al Dortmund se venía pues con dudas con dudas ¿me entendéis? entonces si encima en el minuto 30 te quitas a Mbappé o no puedes contar con Mbappé y tienes otro problema gordo ¿entendéis? pero no efectivamente el PSG fue capaz de solventar fue capaz de hacerlo bien y fue capaz de sacarlo adelante y bueno pues en este sentido hay que reconocer por un lado el empeño de Mbappé sobre el que la IFI en que se quitara a determinados jugadores para atraer a otros y por otro lado bueno pues la capacidad de la IFI de escuchar y de intentar traer efectivamente a jugadores del perfil de Gonzalo Ramos que me parece que fue uno de los que marcó si no recuerdo mal a pase de Dembélé y bueno pues por supuesto Dembélé y a Rafa Hakimi que está espectacular como comentaba Anderson Rubia lo que está sacando el Luis Enrique de él ayer ganó el Barça como ganó 3-2 ¿vale? un buen partido al final remontaron empujaron remontaron ¿cómo lo viste el partido? ¿tú crees que dio buena sensación? porque para mí ganó tipo Madrid con remontada incluida para mí el Celta fue muy superior lo hizo muy bien y para mí hay una jugada clave que es ese penalti que dice que el jugador se tira que hay un penalti con el 0-1 que es el minuto 50 de segundo tiempo que era un penalti clarísimo que no pita ¿tú crees que fue penalti Tomás? para mí sí para mí sí para mí sí fue penalti pero aparte de eso el Celta estuvo mejor estuvo mejor 80 minutos y al final siempre le entró el miedo y como dice Benítez dice claro ellos hacen 5 cambios que son de fichajes que las palancas les han permitido y los critica porque él ha estado en un equipo grande y los critica porque son fichajes que no han pagado y que sabe que son trampa y dice yo no tengo para hacer 5 fichajes como 5 recambios como el Barcelona es el problema claro lo decía efectivamente porque lo ha criticado durante la semana claro lo ha criticado y dice porque él ha estado en el líder y tú no sabes lo que es eso esto de los jugadores que han fichado y que no ponen un euro y que les pagan menos y todas estas palancas que le permite la liga lo ha dicho él claro que el último día fichan a dos jugados y jugados Félix Costa que gana 400.000 cuando todo el mundo se llama que gana 5 millones y medio ¿qué pasa aquí? han puesto eso para poder cumplir el final financiero y el jugador lo cobra más tarde ya lo hemos dicho el año que viene en junio el 31 de agosto el Barcelona tiene que bajar el año que viene claro pueden ganar dos ligas seguidas pero el año que viene el Barcelona tiene que bajar la masa salarial en 380 millones de euros es decir pagar todo el mundo tiene que cobrar el 40% de lo que gana ahora tiene que vender varios jugadores y este año se han ido 12 tiene que vender a jugadores muy caros tipo de John tipo Araujo claro John Araujo Gabi Pedri lo que tú me quieras pero ya no es que están dejando para atrás claro Joao Félix es el mejor ejemplo han puesto ficha de 400.000 para que pase el fight free financiero de la liga bueno pues a Joao Félix ya le deben 5.100.000 de este año si sigue el año que viene le deben 5.100.000 y otros 5.500.000 esto lo han hecho con todos pero claro llega un momento que tienes que pagar claro no puede ser que estés toda la tu vida sin pagar claro ya ya no 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 está claro pero lo que pasa es que a mí me sorprende que al final el Barcelona no se dé cuenta que ni siquiera ganando títulos le puede cubrir el problema financiero es que claro va a tener que vender incluso yo me atrevería a decir que hasta en el mercado de invierno no se hace falta si posiblemente el mercado de invierno intenten vender y bueno ahora la lesión que ha tenido grave Víctor Roque lo tenían fichado ahora ya están especulando con que no lo quieren claro no vas a fichar un lesionado no tengo un duro y encima voy a fichar a un jugador que no puede jugar claro y al tanto que no lo fichan ¿sabes? hostia es que es una historia lo que le ha pasado a Víctor Roque claro es una lesión y dice yo no tengo ni para pagar los que tengo como para pagar al que no puede jugar pero claro el año que viene claro dice la gente claro ¿y qué es la puerta? ganó la liga pasada este año lo que quiere él tiene pasada la historia si gana en la historia llegué al Barcelona en una crisis ganó la liga ahora sí este año también ganó la liga y luego en la Champions pasó la historia y ahí le corta un poquito después la deuda ya vendrá otro pues no es que el año que viene él con su presidencia tiene que vender jugadores importantes porque esto no puede seguir así o va a tener que cerrar secciones no van a querer que cerrar secciones ya ha echado todo el mundo de todas las secciones ha echado los entrenadores ha echado los mejores jugadores ahora las secciones por mucho que quites te ahorran 50 o 60 millones es que tienes que bajar la masa salarial en 380 es decir eso dice Tebas que con un gran fichaje con una gran venta tienen que hacer una gran venta una gran venta y dos y dos como mínimo y dos como mínimo claro con la ganada son 100 millones pero y con eso y lo que te ahorras del jugador en sueldos de 5 años o de 4 años bueno y que jugador del Barça vale 100 millones ahora claro claro dice 100 millones vale ahora mismo ahora mismo Lewandowski con la edad te dan 60 que ya está a punto de irse a la vez o di pero Pedri y Gabi te dan 80 85 me estoy poniendo inflándolo bien 80 85 porque son jóvenes vale Gabi pues 80 85 ha ganado el Golden Boy pero tienes que vender es que tienes que vender de verdad Rafinha por Rafinha te dan 40 millones por Ferran te dan 30 no te dan más no te dan más claro si es que no tienen que vender a otros jugadores que vagan dinero claro pero tú crees que tú crees que al final Tebas saldrá con alguna de las suyas para algún tejemaneje para que puedan seguir adelante o algo de eso no Tebas ya lo dijo la reunión que tuvo la puerta con Tebas en el chalet famoso de Huesca permíteme amplió ya sabéis que por cada 10 millones que ahora va el Barcelona de vender 5 para gastar en fichajes y 5 para quitar deuda bueno claro pues sigues gastando 5 han tenido que poner la puerta y Oliver su amigo han tenido que poner 20 millones para avalar estos fichajes y así todo han inscrito a Joan Feliz con 400 mil euros de ficha que no se lo cree nadie dicho esto claro llega un momento y dice todo esto que están achando Tebas lo decían el año pasado y el año anterior todo esto que no pagas ahora lo tendrás que pagar un día claro el año que viene ya toca ahora tenéis que negociar con todos los jugadores que tampoco cobran el año que viene todos lo dejan para dentro de 3 años de 4 o de 5 o sea te está acumulando una deuda de todos los sueldos que la liga ya no se lo puede permitir más le ha permitido este año le ha permitido el año pasado ya no te puedo permitir más sabe que los jugadores digan venga yo cobro dentro de 5 años claro a ver los jugadores se van a estar dando sueldos pero es que le están diciendo a los jugadores que no cobren que cobren nada con 380 millones que tiene que bajar la masa salarial de Barcelona es de 610 y tienes que bajarla en 380 para dejarla fíjate la tienen que dejar en 270 fíjate tú de 610 millones de salarios en el pool tiene que darse en 270 haz la cuenta es que no tiene ¿sabes? es que yo sé que son 380 millones no puede ser claro claro son 650 creo que son 650 se quedan eh 650 dejaran 270 son 380 millones ¿cómo lo haces? no, no es prácticamente imposible porque las matemáticas es que no salen claro es que claro si lo ha dicho el vicepresidente de la liga te hemos permitido todo esto el año pasado y este venga has hecho un equipo ahora venga y destruyó y el Barcelona se da cuenta por eso han dimitido todos los directivos económicos del Barcelona dice el aporte le importa un pito él quiere ganar este año pasado la liga quiere ganar este año la liga y si aspirar a la Champions o hacer una buena Champions y pasar a la historia le importa un pito la deuda sí, pero el problema el problema es que con eso tampoco le llega si es que él lo sabe claro que no le llega porque este año ¿qué vas a hacer? ¿ganar la liga? es un ejemplo ¿y ganar a la Champions? muy difícil sobre todo de la Champions la liga la puede ganar porque es una cosa María Barcelona pero la Champions es muy difícil que la gana puedes ganar es capricho pero estás en una lista con 5 o 6 para ganarla pero no no eres el mejor equipo que el City ni el Liverpool te puede ganar te puede ganar el Bayern te puede ganar el PSG te puede ganar el Madrid vale, dicho eso pero es que el año que viene ganas o no tienes que bajar la deuda en 380 millones o sea, dentro de nuevo la masa salarial que es que lo que dijo el otro día que tú y yo tenemos un sueldo de 3.100 oye, que el año que viene ganas 1.400 a ver, cuéntamelo claro si es que es que a todos los jugadores le tienen que decir que tienen que cobrar menos ¿quién va a admitirlo? Yagundo gana a admitir este año ganar 12 millones Levanto es que ha admitido ganar 12 millones pero les deben muchos más que lo tienen que pagar más adelante claro ¿está retajando pagos? ¿hasta cuándo? ¿ahora Vargas va a negociar con 15 jugadores que admitan que les paguen menos para dejarle la deuda para poder el año competir y no vender? claro, es imposible claro, pero es que lo que más teme la gente es que vuelva a haber algún otro TJManeja alguna cosa rara en la que al final veamos otra vez más al Barcelona fichando gente o no vendiendo eso es lo que me temo y que vamos a ver tiene que bajar la masa ya ha dicho este año Tebas te he permitido este año claro, por eso la famosa reunión del chale de Tebas en Huesca que va a la porta igual que fue también a ver a Ceferin para que no lo suspendieran de la UEFA y pudiera jugar a Champions pero ya te han permitido claro ingreso 10 millones de DES es un ejemplo de un jugador venga 5 5 para 5 para fichajes y 5 para quitar deuda en vez de 6 y 4 le han permitido cosas y así con eso puedo fichar y ahora ficho a Cancel ficho yo a Félix ficho a todo el mundo claro, pero no puede ser no estás pagándolo o sea y claro el año que viene ya le pones las cuentas de la liga que tu masa salarial tiene que pasar de 650 millones a 270 cuéntame la película que tú quieras o sea menos de la mitad de los salarios tienen que irse fuera y eso es la mitad de los salarios ¿quiénes son? 11 jugadores que tú sabes los nombres son Araujo Lewandowski Cancelo claro al final es Gabi Pedri Christensen y Ter Stegen los más caros claro claro efectivamente y de Jong claro tienes que vender efectivamente haciendo un poco la lista es lo que pueden vender porque luego el resto o ya están en las últimas que no les dan nada o si no es que tampoco tienen precio de mercado claro le dan por Rafinha 40 por Fernández y Loaceli 30 fíjate este año Fernández no la han podido vender porque lo máximo que daba la gente era 20 claro entonces como él costó 32 no lo amortizaban claro y dicen a ver si meten goles para poderlo vender lo que tienes en invierno o sea mejor tienen que vender a alguien y la puerta con tal de que él figure de que el equipo va bien lo deja todo para el año que viene y en junio ya veremos lo que pasa si ganó la liga todo el mundo todo el mundo me aplaude pero claro esto es una cosa de cargar deuda lo hizo el Deportivo con el Endoyo y ya fue inasumible acuérdate pagando millones por jugadores como si fueran el Madrid o sea el Madrid hacía ofertas por jugadores y no se iban ¿por qué? hasta que el Endoyo ¿dónde está el Deportivo ahora? ¿dónde está el Deportivo? cierto cierto claro es que si tú te pones a jugar a ser un grande el Barcelona es un grande pero Barcelona ha tirado el dinero a escuertas o sea acuérdate que los 222 millones que le dan por Neymar se lo gasta lo tira acuérdate que lo tira lo tira es que lo tira es que lo tira es que vale mía nos desperdicia en vez de fichar un delantero ficha muy mal bueno ya el propio fichaje de Neymar fue cuestionable desde el punto de vista financiero claro porque al final ¿qué pasa? fue una trampa que dice que me ha costado 65 millones y me ha costado 135 claro todavía antes de que Neymar fíjate cuando todavía los precios eran entre comillas normales que no llega un equipo Estado con los 222 millones que pagó por Neymar y se rompió todo 135 millones y habían declarado 65 tiene juicios de las agencias que las engañaron que tenían que pagarles 20 millones les habían pagado 5 porque habían dicho o sea tiene juicios por todos tienen que ir untando por todos lados para sustituir esto claro ahora ya no tiene solución 380 millones menos de masa salarial tienes que vender tienes que vender además encima el estadio claro se ha metido en el estadio con obras el jugar en Montjuic le cuesta al club 100 millones de euros encima de menos ingresos ¿me entiendes? o sea todo es una pelota es una huida hacia adelante que a la puerta le importa un pito pero él quiere pasar la historia ahora ¿qué pasa? el año que viene la puerta te va a tocar por mucho que ya digan que yo cancelo el año que viene va a tener que vender porque tú no puedes bajar la masa salarial de esa plantilla en 380 millones si no vendes a dos grandes eso está claro digo dos grandes puede ser Gaby puede ser que tú que distense lo que tú quieras el que más esportizado está es Araujo que vale 100 millones pero gano ¿vas a vender Araujo? venga a ver si es verdad hostia que se quedan dentro dejo la plantilla desde luego en cuadro ya no sé yo creo que van a tener que tomar bastante más medidas drásticas que lo que se oye porque si no es que no no da para más no da para más lo he visto ya el baloncesto han echado al entrenador han echado a Mirotti en balonmano han echado también al entrenador en todas las secciones los que lo ganaban de calle y ganando de calle pagando un dineral que tú no produces y no hacía más que deber más deber más deber más oye ¿en qué club imiten tres directivos de vicepresidentes económicos? son en el Barcelona y dices esto no puede ser ahora gana la liga qué contento el socio pero es que debemos cada vez más y ya no se es inasumible no lo pueden pagar es que tú no puedes ya camuflar que los jugadores hombre si tú llegas a un acuerdo de todos los jugadores doyos inscribo a todos y ganáis un millón de euros y ya ganaréis en el futuro cobraréis cada uno 30 millones como Messi que le deben o sea tú fíjate que a cada jugador le dice que le van a deber 25 millones durante 7 años ¿tú te creas que no vas a cobrar? sí porque les pones detrás en los derechos de televisión pero como claro nadie se fía de la gestión económica de la puerta que se ha ido todo el mundo y eso lo hicieron con sus hermanos con sus familiares y se ha ido todo el mundo porque no se fían ya 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 y ese es el tema tú te fías de qué vas a cobrar sí cobrarás pero jolín ostras es que eso de qué bonito se ficha sin pagar pero si lo vas a tener que pagar ¿qué pasa? ¿qué es que no lo vas a tener que pagar? no no desde luego que lo vas a tener que devolver y con creces oye Tomás antes de irnos que ya queda poquito ¿qué te iba a preguntar? ¿cómo está el Girona? quería saber tu opinión acerca de cómo está el nuevo no mata gigantes de la liga pero que está ahí peleando con Madrid y Barça sí porque el Girona está muy bien dirigido por Michel que fue un gran jugador en el radio me conozco era un gran jugador magnífico técnicamente de interior y él ha aplicado ese fútbol creativo lo ha llevado al Girona si lo quiere aplicar como entrenador en todos los sitios ha visto hace un fútbol de presión te muerde te muerde pero juega al fútbol no se encierra no 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 eso es lo bueno porque así jugaba él y le gusta jugar y el rayo con él jugaba así que era el ataque y era eléctrico y técnicamente él era muy bueno y a mí me gusta o sea fíjate hay muchos entrenadores que hacen eso pero después queda muy bonito pero le metían goleadas no 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 el Girona le hace eso pero después muerden y defienden como nadie exacto tienen también intensidad tú crees que les puede que les puede durar para tiempo porque mucha gente o sea muchos equipos también pueden empezar fuerte pero luego flojean tú cómo crees cuánto crees que les puede durar o crees que realmente cuidado cuidado con el Girona hombre esto es no esto es él lo sabe y también dice para los equipos modestos es muy bueno empezar muy fuerte porque da mucha confianza suman muchos puntos te aseguras poco a poco ya la continuidad primero en primera después puedes aspirar incluso a la CONFERELIN o a Europa League queda una confianza y el jugador juega mucho mejor porque está bien ahora él lo sabe que todos estos equipos suelen durar hasta diciembre y como mucho enero con la Copa y febrero ya empiezan a bajar su nivel como el rayo pasado ¿te acuerdas el año pasado? el rayo estaba igual y ya en los últimos meses pues vas cayendo porque físicamente no das y porque no tienes banquillo para mantener eso claramente ni tienes calidad ni tienes banquillo y en vez llegan los partidos cargados y las lesiones fíjate al Madrid egoístamente le interesa que haya CONFERELIN Europa League ¿y qué? porque todos nueve equipos de primera sudan y sufren como él martes, miércoles y jueves entonces ya no están frescos ¿me entiendes? exactamente tanto más que el Betis competido en Copa Europa fíjate el Betis fracaso se hunden porque juegan en Copa Europa el Villarreal se hunde porque juega en Copa Europa el Sevilla también el ritmo de ese de jueves domingo no lo aguantan no tienen ni plantilla y además dice estoy en las mismas condiciones que el Madrid con el Barcelona sufriendo muchísimo el Atlético de Madrid ¿por qué lo hizo bien el año pasado? porque lo eliminan en noviembre dice que bien juega el tío el Madrid claro si juegas un partido cada semana mientras que los demás están jugando dos partidos por semana matándose en Champions claro que juegas bien pero si juegas miércoles y sábado tú no juegas bien igual que jugabas el año pasado claro por un partido de la semana vamos si el Madrid le dan un partido de la semana gana me calle todos los títulos ese es el tema claro si te dan seis días ya no siete te dan seis días vamos como decía Murillo a mí con que me den cinco vale yo juego el domingo el próximo martes el viernes con los cuatro días recupero a los jugadores y el quinto me juegan perfecto claro claro a ver es verdad que el Tiro no tiene ese hándicap lo que pasa que bueno luego no tiene el presupuesto que el Madrid o el Barcelona pero desde luego están haciendo un trabajo fenomenal claro todos estos equipos pequeños si no juegas en Europa tiene calidad Michel lo hace muy bien ya visto tiene un tirón y dice hasta diciembre que me llegue la copa tengo el equipo perfecto después ya empieza a decaer lógicamente y va cayendo y entra en la normalidad cuidado en la normalidad es que el Tiro a lo mejor acaba sexto séptimo de octavo y está en Europa el año que viene ¿me entiendes? sí, sí, sí que estaría muy bien para ellos sería una pasada magnífico por eso dice nosotros ya con eso ya pasamos del estamos en el décimo noveno mínimo y si seguimos así y aguantamos un poco el tirón y aguantamos el tirón claro entrar en la conferenlí o entrar en Europa-Li para el Giron es un éxito lógicamente claro lógicamente perfecto claro y aguantamos el Tiro y aguantamos el Tiro